Mi nombre es FQ, si puedes, mi nombre es FQ, espero que aquí no hay nada, 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 no hay nada. Mi nombre es la persona segura, que hay que desconectarlo en un medio vivo. Mi nombre es el nombre de FQ, y me gusta, no hay nada, no hay nada. Me va a parar, es que es peligro, y no es que está bien. No hay nada que tener que contarte. oscuro es un armario, sal de ahi y vente aqui, tu destino es ser feliz, fiesta fiesta y pluma pluma dai, pluma pluma dai, oscuro es un armario, sal de ahi y vente aqui, tu destino bien, ahora ya si recargaré la y los cambios para ahi y yo lo dejo Toma esto Zombie culero Otro zombie XDDD Puto apocalipsis zombie Bien, entraré aquí Aaxax Que di cojones pasa aquí Mierda, puto Ah, coño, un tío muerto Vaya, yo también Joder, y mira, pillé su arma Joder, un tío muerto Pobre hombre, creo que se suicidó Porque no que Y aguantar a los mierdas esto Yo también fuera al tío lo mismo Pero a mí me gusta luchar con Zombies Bien, vino la radio Por fin pedir ayuda Hola, hola, alguien me escucha Repito, ¿hay alguien ahí? Aquí te escuchamos perfectamente Sé cómo se llama Me llamo Me llamo Dogel, vale, señor Señor Dogel, ¿dónde se encuentra? Mencu Entro en Big City La ciudad esta O mejor conocida como La Gran Ciudad Vale De acuerdo, señor Y oiga, ¿cómo acabó ahí? Pues nada Está en mi casa Viviendo Y escuché el Apocalipsic Zombie Y escuché que aparecieron unos zombies Y salí a mirar Y la Verdad, no me enteré Porque Joder, no se ha enterado, señor Te digo que hay un Apocalipsic Zombie En la ciudad Que Como que un Apocalipsic Zombie Bueno, te lo voy a explicar, señor El Apocalipsic Zombie Aún no terminó Ya que ya El primer Apocalipsic Zombie Fue un Apocalipsic Bastante extremo Que no fue Que creo que fue en el 1990 Y algo por ahí Y creo que el Que creo que Como comenzó todo El señor Era Señor Gordon Freeman O algo así Gordon Freeman Estaba en su casa igual Tranquilamente Apareció un Apocalipsic Escuchó unos zombies Y se enfrentó a los A los zombies Desde eso El Apocalipsic Zombie Terminó Pero este Este Esta es La segunda vez que Hace el Apocalipsic Zombie Mierda Entonces Nunca Nunca vamos a Llegarle a los zombies Depende Esperemos que Usted pueda Liberarse Pero te vamos a Ayudar Y mate a los zombies Abajo Y nosotros Te rescataremos Vale Chao Chau 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 La mierda, me cago en la puta, puto vi Dichos, estos zombies son nuevos Yo nunca los he visto, joder Ahora hay no Este zombie es un nuevo Me cago en O tal, nunca lo he visto Esta clase de zombies Que me deje, espero que vaya más Que mierda, escuché por aquí Tu destino es ser feliz Me pareció escuchar Con un zombie, un zombie Muere, maldito zombie Joder, me encargue Me encargue de estos De este zombie del falso Joder aquí, ahora tenemos Nuevos zombies, vaya Verdad, eh Graba, eh, que mierda Mire jefe Este es el señor ¿Cuál? O sea, usted es el jefe, sí Vaya hombre, ¿cómo se llama? Ah, me llamo Barney Joder Así que tú eres el señor Dogel Sí No sé cómo coña Ha pasado todo esto Bueno, ya te lo he explicado Por la radio Que una bomba nuclear está Yo, Dogel Necesitamos tu ayuda Ah, sí Necesitamos que nos ayudes O sea, me cargamos a estos zombies El apocalipsis está Lleno, tienes que venir a nuestra base Y ahí te ayudaremos bastante Y te daremos una protección bastante Y un traje Ya que el día que el smoking Que Ya, no es muy No es muy recomendable Para el apocalipsis Los zombies te pueden pegar un bocado Y te puedes infectar Una cosa Tú un zombie te ha arañado No De momento no me ha arañado ninguno Y no me ha mordido ninguno Bien Eso es porque Eso es porque Has tenido cuidado Pero aún así Necesitas un traje Te lo pongo Tras en nuestra base Mini Dar el traje que necesitas Una cosa Señor Dogel Tiene que matar a estos zombies Antes de que pase algo Y tienes Y necesitamos también Que encuentre al señor Al doctor Freeman Guau Ese es el de la Sí Ya que sobrevivió bastante Porque los secuestraron Y le llevaron a nombre Breya Él salió Él escapó de un Breya Mató a unos zombies Y se fue huyendo en un coco Oche Y la verdad es de hoy No se sabe dónde está El señor Gordon Freeman Vale Una cosa Así que queréis Que rescate a Gordon Freeman No Búscalo La verdad Es terrible Nadie sabe dónde está Pero usted Podrá saber Necesitamos a Freeman Freeman te puede ayudar Igual que Vosotros Y que De acuerdo Buscaré al doctor Freeman Ese O como se llame Una cosa Aquí tienes una foto De él Que Guau Joder Se parece al doctor House Bueno Bueno sí Pero eso No importa Vaya a rescatar Gordon Freeman Pero no Antes Le vamos a llevar A nuestra base Y tú le ofrecerás El camino Solo hasta encontrar Al señor Freeman Espero que lo encuentre Y ten cuidado Ya que el apocalipsis Zombie No está por Siempre Una cosa Cuando rellen Cuando encuentre a Freeman Recuerda Traernos a la base Vale Pero todavía No suba Nuestro helicóptero Oye Y que le pasan A estos tres de ahí Bueno Estos tres de ahí Es que Uno se ve Que se cayeron Del helicóptero Y se Dando Pero esto No tiene nada que ver Acepto XD Bien Bien Vaya Bien Ahora Tengo Que no tengo Integuado Bueno No me lo he dicho Joder Vale Vamonos De acuerdo Vamonos